Con el orgullo del quehacer incesante, festejaron los gran menses el aniversario 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública. Con afiliados que responden a sectores diversos de la sociedad, este sindicato agrupa a trabajadores bancarios, jurídicos, de servicios comunales, planificación física, economía, auditoría, ELICAP y las organizaciones políticas y de masas. En la cita que tuvo lugar en la sede provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en la capital provincial, se entregó la distinción Enrique Jardávalos a trabajadores con 20, 25 o más años de labor en el sindicato. Igualmente, se reconoció el quehacer de las secciones de base de economía y planificación de Bayamo y la dirección provincial de la ONEI. Además, se homenajeó a los trabajadores más destacados y se entregó el carnet de la UJC a nuevos miembros. De ese gran más, sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.